La verdad que para nosotros es una noticia excelente y largamente esperada. Esto es una construcción que quedó parada por abandono de obra del constructor anterior. Y bueno, un gran anhelo que se hizo realidad. Y por suerte accedieron al pedido la gente del Ministerio de Infraestructura, del Ministro Arlía de la Provincia de Buenos Aires, accedió a que la licitación inusualmente y como excepción se hiciese acá en el hospital. Y se hizo con el aula magna colmada y bueno, compartimos la alegría con todos. Es después de los consultorios externos, en realidad más que los consultorios externos, es la transformación más importante que va a experimentar el hospital. Un logro de la dirección del hospital, el doctor Agranati de hace mucho tiempo se viene trabajando en esto, conjuntamente con el equipo de dirección, con otros compañeros, con otros actores que tienen que ver con todo esto. Así que realmente nos suma alegría porque esta es una obra que necesita la gente, que necesita San Martín y la influencia del hospital, que no es solamente San Martín, que incluye una amplia zona, 4 millones de habitantes aproximadamente. Si no tenemos un ámbito más o menos adecuado, por lo que significa una guardia que es el sector más dinámico del hospital, en un hospital interracional que se supone que tiene la máxima complejidad de salud de toda esta región sanitaria, así que nos pone contentos. Nos faltan, y lo decimos ahora, seguramente te lo habrá dicho Ricardo, te lo habrá dicho antes, el área de salud mental, que para nosotros también es un área importantísima dentro del hospital. Esto consta de dos plantas, planta baja, donde van a estar los boxes, en total son 18, diferenciados en pacientes complejos y pacientes de patología común diaria. Y en el primer piso va a figurar lo que son quirófanos, que son dos, sala de partos, dependencias de oficinas y las habitaciones de los médicos. Tenemos muchas especialidades, son alrededor de 6.500 pacientes por mes, o sea que hace un promedio de 200 por día aproximadamente, es mucho.